¿Cómo fue el campeonato de ruta? Viene el campeonato de ruta que es en agosto el 17 y el 18 y después seguimos preparando ya para el próximo año que paso de categoría. Mejorar muchas cosas porque es en San Carlos y hay muchas cosas, entonces practicando eso y mejorar y también la contrarreloj y muchas cosas. Me siento bien, puede que me vaya bien, pero para eso la preparación, para entrar sin que no nos perjudique tanto, pero siento que me va a ir bien el otro año. Sí, ya el otro año comienzo a sumar puntos UCI, entonces tengo que si Dios quiere salir las veces que yo pueda y dar lo mejor de mí. Música Música